De Susa, Susa, Susa Show, De Susa Show ¡Bienvenidos a De Susa Show! ¡Mi gente pobre! Vamos a recibir a una actriz, Iba Giresña, una actriz de los pies a la cas mesa. Con ustedes y con nosotros, la hermosa y talentosa Karolaisna Karolinsna Sesvedo. ¡Hola! ¡El borde! ¡Te pongo el borde! ¡Carolinsna Sesvedo! ¡Ala, aquí está! ¡Sigue por ahí! ¡Gracias! ¡La música de Inabel! ¡Pero Regia me encanta! ¡Gracias! Después de la pandemia, te pasó algo como a mí. ¿Qué? Te vimos como una nueva pobre, Rosemary Peláez. Ajá, di tú en 1800, no mentiras. Ajá, 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 ajá. Eso fue ayer también, eso fue ayer también. Eso fue antes ayer. Eso fue ayer también. Rosemary Peláez. Ese personaje, con ese personaje ganaste TV y novelas. Gané TV y novelas como mejor actriz, sí. Ese personaje fue muy, muy, muy especial, ¿sabes? Y además es increíble verlo después de tantos años, sigue siendo como tan vigente, no solo el personaje, la novela como tal. Por eso la hicimos antes ayer, tal cual. Además, ¿qué hay bismos? No, al gran John Alestoro, a Andrea, a Mati Carpan. Vea, y a mí, una de las mejores actrices de este país, una institución, María Cecilia Bostero. Quien le manda un saludo, un aplauso para ese gran elenco, hombre. Tengo una duda aquí, mi querida Caroline. Dime. Me dicen, desde Nizña, eras como dicen las más más, muy pretendida, la niña mía, muy pretendida. Mírala como se llama. Todavía. Todavía. Porque desde niña, lo sigo siendo. Los niños te mandaban cartas y tú las escondías. Uy, ¿qué es esto? Sí, claro, porque mi papá las veía y me regañaban. Sí, ¿y dónde las metías? En los zapatos. O sea, llegó una carta de... No, pero te acuerdas que era la época... Jorge Zapata, Papa Zapata. Era la época de como las credenciales. ¿Y las ibas sacando y las leías y volvías? No, pues las leía y ya las guardaba ahí. Ay, yo que decía, qué pecueca de carta esto. Este es muy zapato, yo no salgo con cualquier zapato. ¿A usted quién le contó todas esas cosas? Mija, nosotros tenemos informantes, pero le digo... No, no, no. A ver, Mari. Entonces, ojo, porque aquí, como sabemos de todo, encontramos una carta. Ojo, pues, ni Hello Kitty llorando con Barney y los teletubbies en un bar es tan tierno como esta carta que yo tengo aquí. No te puedo creer. Mi mamá. Ay, Dios mío, mi mamá. Así. A ver, ¿y qué dice? Hola, Caro. Te he buscado más que José Miela, su mamá. Eso no es verdad. Y ni la abeja maya hará que yo me vaya de tu lado. Quisiera que fueras mi pitufina en esta vida de caricaturas. Que seas mi Barbie y yo tú qué. Ser tu Dragon Ball y que me busques las esferas. Eres más linda que el Power Ranger rosado. Como diría Barney, te quiero yo y tú a mí. Atentamente, tú no me conoces. Por eso no puedo decir que soy el niño que vive al frente de tu casa. Ay, esta, qué bonita la moreta de los niños. Ay, esto se puso bueno. A ver, cuente. Lucho, nos fuimos de viaje, corazón. Nos fuimos de viaje. Haceme efecto de viaje en el avión. Hola, Mujer Maravilla. Te fuiste volando a estudiar a Londres. A Cambridge. Ojo. No es a Cambridge. Es a qué. Cambridge. Cambridge. Así que yo sé que... Ya entiendes por qué el match. Yeah, yeah. Thank you, thank you. You know what I mean? What happened in Cambridge? ¿Qué pasó en Cambridge? ¿Qué? ¿Qué pasó en Cambridge? ¿Aprendiste inglés allá? Aprendí inglés. Y arte dramático y toda la cosa. Y estudiaste allá todo el tesma. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o es falsa? ¿Qué? ¿Regresaste a estudiar? ¿Ontología? Sí. O sea, ¿te fuiste a estudiar arte dramático? ¿Has ido a gastar plata a los papás por allá estudiando esa vaina? No, mentira, no. Cuando volví mi papá me dijo, ahora sí va a estudiar una carrera de verdad. A lo oscuro. Así fue. Ahora sí una serie, hija. ¿Qué va a estudiar? Pues odontología, papá. No, esta tampoco me sirve porque la gente se ríe porque tiene dientes. ¿Ontología? Sí. ¿Y alcanzaste a estudiar odontología? Hice tres semestres. Ah, bueno, ¿sabes qué es una calza? Pues básicamente. Pues hice limpiezas, calza. Sí, hice varias cosas. ¿Y por qué dice acá que no terminaste de odontología por culpa de unos babosos? ¿Por qué te saliste de odontología? No, eso no. Ah, ya te entendí cuál es el punto. Ya entendí cuál es el punto. Porque me encantaba la odontología, pero cuando le decía a mi paciente, escupa, me tocaba mirar para otra parte. Porque él lavaba, él como la acción de escupir, eso no... ¿No te gusta? Eso me daba como... No lavaba, pero sí el momento. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo haces para...? Pero no, fue por eso que me salí, fue porque me salió mi primer protagónico de grande y me retiré. Pero tú no te gusta la bala, ¿cómo haces para las escenas de besos? Duro. Creo que es lo que más me cuesta de todo mi trabajo, son los besos. Sí. Por las babas. Y además... Besos de besos también, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, el muah, muah. Hay picos, pero también ahí salen... Sí, hay momentos en los que el beso es como... Me encanta como le matamos la magia a toda la gente. ¿Cómo son los besos de televisión? Vamos con una sección que se llama Mis Favoritos. Mis Favoritos. Véame, pues, la belleza. Ahí está ese chicuelo. Mi peque. ¿Qué? Ese chicuelo. ¿Cómo es que se llama? Matías. Mati. El Mati. Entonces, aquí tenemos, mamá de Matías. Benny, ese rol de más, más, me dijo que tú educas a tu hijo, como te educas a ti, sin tabúes, sin cosas, libre, tal. ¿Es verdad? O sea, que sea tranquilo que el tema del cuerpo y estemos relajados con ese tesma. Total. Sí. Sí. Sí, para que morbo, ¿no? Pues, todos tenemos lo mismo, unos más grandes, otros más... Pero, pues, normal, ¿no? O sea, relajado, porque me dijeron que a ti te educaron más o menos así, con un asunto de libertad, de tranquilidad. Sí. ¿Es verdad que una vez tu papá... Esto es verdad, pero aquí en Tienos, pues... ¿Qué? Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Te llevó a una playa nudista? Sí. ¿Y cuántos años tenías? Como 11, por ahí. Dijo, relajada, hija. Sí, me dijo, hija, todos tienen lo mismo, entonces, ¿cuál es el problema? Así fue, tal cual. Y tú, como chiquita, digo, ah, bueno, normal. Normal. Sí, ¿en serio? Pues, es raro, pero ya después dices, sí, es normal, tiene toda la raza. No, pero hay unos más que otros. Pues, yo te digo, cara, hay unos más que otros ahí. O sea, hay gente a la que uno dice... Pero, pues, es que uno va a una playa nudista a mirarle sus partes íntimas. Pues, no, tú vas y... ¿Esto es para qué va uno? No, no, no vas a rajar. No, oiga. A rajar y a comparar. En eso estaba pensando. Claro, no, a mí no me gustan las playas nudistas porque yo soy un... Mira, yo me pongo ropa hasta aquí, o sea... Eso, bueno. A mí la ropa me favorece. Hay gente a la que la ropa lo favorece, es verdad. Y además, hay gente hoy en día a la que el tapabocas lo favorece. Tenemos aquí varias cosas tuyas. Ay, Dios mío. No, 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 esto es... Entonces, tenemos como cuatro o cinco, ¿cierto? Entonces, como son varias, dime un número de luzno al cinco. Para ver qué tema tratamos tuyo. Tres. Tenemos aquí una borrachera en la piscina. Tenemos otra borrachera que quedamos en una represa. Tenemos el de malabaristas. ¿Quién nos ha borrachado? A ver. Con fuego no, ti, ti, ti. Ay, ¿quién le contó a usted todas esas cosas? En esta sección que se llama curiosidades, el tres, la tercera es esta. He tenido invistados alrededor de 500 más o menos. Mira que esto sí es raro. Mueves los pies para quedarte dormida. Sí. O sea, cuando salís a trotarte dormido. ¿Cómo es la baile? No, 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 porque una cosa es movernos, otra cosa es sobarlos. ¿Tú haces cómo? Sobo un pie con el otro. Pero explícame la técnica porque es que no podemos... Mira, de ladito y tin, 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 así. ¿Y te funciona? Pero en dos segundos. Ajá, entonces ya saben, gente que tiene insomnio, nada de melotonina ni nada de esa baila, sacudas y la... Yo que tengo una novia desconfiada me voy haciendo así, dice, ¿qué, se quiere ir o qué se quiere ir? Y eso que eso es una de mis mañas, ¿no? Esa es una. Y la otra es que empieza a hacerme así, como que me beso. O sea, ¿está bien? Y de esta forma se queda uno dormido según ella, pues. Básicamente. La mía es ver cine polaco. O sueco. Eso uno ve esas películas y dice, ¡pam! Me caigo de mí. Pero ya saben, debe estar matiendo en la calle y dice, vamos a tratar, vamos a tratar. Esa es una técnica buena. Aprendan que este programa estamos aprendiendo mucho. Un aplauso. Como decía la peluquera, vamos al corte. Y ya regresamos con Carol Isla Azevedo. Mi querida Carol, como te gusta la mosna, tenemos un reto. Ellos son nuestros modelos. Siga por acá para el reto. ¿Cómo les parece? Pero que tal la emoción, ¿eh? Sí, señora, señora. Señora, señora. Tranquila, tranquila. ¿Cómo se llama tu nombre? Diego. Diezgo. Manuel. Manuel, listo. Diego, Manuel. Yo no sé de Mosda. Entonces, soy una persona neofista, un ignorant about de Mosda. ¿Cómo que no? Mírate. Pues, digamos que... Regio. Van a aparecer allá un traje. Y tú tienes que vestir a Manuel. No desvestir, vestir. Ah, no, todo bien. Usted se desviste solo para... Tranquilo. Vea, distancia y todo. Como se ríen los bonitos. Y yo tengo que vestir a este man. Así que ustedes, vayan, quítense la ropa. ¿Listo? Ok. Tenemos, ojo, 40 segundos. Espere un momentico que yo tengo que verificar si ellos ya se quitaron la ropa. No, pues yo no. ¡Oh, joven! Es que, no me tiras. Hablando de lo de playas nudistas. Vayanse, vayanse. Yo veo. Me iba a ir, pero frené. ¡Oh, joven! ¡Joven! Y arrasca ya. A ver. ¡Cóctel! ¡Cóctel! ¿Qué se llama en cóctel? En cóctel, a ver. Cóctel, pensé en un cóctel. Esto, apenas con un cóctel. ¿Sí o qué? Elegante. Con esto. Sí. Ya. Eso. Cóctel. Qué mal. Esto, cierto que esto le quedaría bien. Mueve. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo ya estoy lista, no sé tú. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Me falta, pues, saque el suyo, a ver cómo le fue. Se está vistiendo, es demorado, es él. Los zapatos. ¡Ay, cabrón! ¡Tres, dos, uno! Bueno, vamos a ver el traje de cóctel de Karolizna. Con lo que hay, ¿no? Ahí. Esperate, lo acomodo. Pues, ¿le ayuda por qué? Porque le ayuda. Ahora pillen el mío, pues, esto sí es cóctel. A ver. A ver, parcero. Déjame. Ah, pero, espere. Me faltó una cosa. Me faltó una cosa. Obvio. ¿Por qué? Está de traje de cóctel, de Margarita. Entonces, ojo público. Karolizna. Aplausos. Margarita. 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 Listo. Uno cero. Uno cero. Visitar a los suegros. Visita a los suegros. Bueno, depende de los suegros, porque si le presento al mío. No me digas. Ah, el suyo toca ir en pelota, mía, porque ese no. Playa nudista. Visita a los suegros. A unos suegros bien rolos. ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Y por detrás? ¿No? Ay, sí, la chaqueta, sí. Gracias, gracias. Eso. Le puse saco, un pollo torturo. Póngase eso como sea. Dale, dale, tú primero. ¿Estamos listos? Ahora con ustedes, mi modesto de visita a los suegros. Eso. Empoderado. A ver, eso yo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene el mío. No, puro vendedor de seguros. No. Venga, pero mire, mire esto. Esto significa un yerno que ha sufrido y eso le gusta a los suegros. Ah, pero estáis que me falta una cosa. Espere. Póngase eso, pa' los ataques de los suegros. Aquí, aquí, la cosa así, eso. Pa'l ataque, eso. Así se debe ir donde los suegros. Así se debe ir donde los suegros. Para el primer ataque. Eso, yo sé. Esta vaina, eso. Así es. Empoderado. Por si el suegro le dice alguna cosa, bloqueo. Eso. El mío tiene actitud, el suyo solo belleza. Aplausos por el... Vendedor de seguros de... No, es si cumple el peor, no es seguro. Finales que... Aplausos por mi gladiador. Ganador. El tuyo. Ganaste tú. Les tengo los teléfonos de las modelos para la señora, si quiere. Los modelos. Vayan, se pueden ir a cambiar. Muchas gracias. Un aplauso para ellos. A ti. Venga para acá, corazón. Gracias. ¿Pasaste bueno? No, buenísimo. Nos reímos, aprendimos. Está lo máximo. Gracias por venir al programa. A ti. Gracias. Vamos por aquí, corazón. Hombre. Sí, estoy bien, estoy bien. Estoy de la mano. Muy bien. Chao, belleza. Vamos. Nixon. Organícenme esta vaina. Y me deja el teléfono de este muchacho. No, 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 no Gracias por ver el video.